hola hola buenas tardes a todos aquí estamos comenzando a conectarnos vamos a dar uno voy a buscar acá la conexión en facebook de disprobef para poder verlos a ustedes por qué por allí vamos a estar conectados también un segundo y aquí nos vamos a estar viendo creo yo bueno pues aquí estamos comenzando durante este mes de junio gatos online un evento organizado por disprobef ecuador que nos va a permitir estar conectado durante tres encuentros consecutivos hoy voy a estar compartiendo ideas emociones yo hoy con ustedes el próximo lunes el doctor gatti y el siguiente lunes el doctor michel villa todos hablando acerca de temas interesantísimos en gatos obviamente yo voy a estar hablando hoy de cómo manejar el dolor en los gatos el doctor gatti va a estar hablando de la enfermedad renal crónica probablemente una de las enfermedades crónicas más comunes en gatos y que además cursa con dolor así que seguramente algo y haremos una introducción hoy y finalmente en el último encuentro nada más y nada menos que el doctor michel villa que si alguien sabe de cómo interpretar y analizar un hemograma es él y además hacerlo en gatos así que creo que vamos a tener un tres encuentros muy 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 interesantes durante este mes de junio en gatos online además después de eso pues va a haber un sorteo maravilloso de más de 800 dólares en premios para todos los que estén conectados y participando así que pues yo voy a esperar que la productora de esto que los que no la conocen se llama tati me dé luz verde para compartir mi pantalla ahí dice tati go así que vamos a comenzar eso significa que ya tenemos algunas personas conectadas y yo quiero un segundo no se vayan yo sigo aquí no se preocupen no me voy a ir a esto vine a ver estamos ahora sí vamos a compartir pantalla y necesito a ver tati tú dime si se está viendo la pantalla necesito que me confirme por favor por por whatsapp puede ser si tú que estás allí se ve la la pantalla completa todo ok perfecto entonces ya que nos vemos bien y nos escuchamos bien bueno al menos a través de esta nueva manera de estar conectados que nos ha tocado vamos a comenzar a hablar de este tema que por demás a mí me parece muy 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 interesante y maravilloso que es el tema de los gatos o en todo caso de el manejo analgésico de los gatos y por eso hablamos de que los gatos son un reto analgésico en el mundo hay más de 600 millones de gatos que van al veterinario y este que ustedes están viendo aquí es un gato muy 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 especial para mí porque es nada más y nada menos que mi gato y gato mexicano se llama taco pastor y y taco y los otros 600 millones de gatos comparten una cantidad de particularidades en común pero una de ellas es un dato muy importante este dato que les voy a dar si bien es mexicano seguramente al menos el concepto se aplica a cada uno de nuestros países en latinoamérica y es el hecho de que acá en méxico donde a mí me ha tocado vivir 19 por ciento de los hogares es decir casi 20 por ciento de los hogares tienen al menos un gato y ahí está la palabra clave al menos un gato y digo esto porque es muy muy fácil tener más de un gato es muy 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 común que las personas tengan más de un gato con todas las consecuencias que eso trae porque sabemos cuando hemos revisado estudiado y vivido el comportamiento de los gatos que a un gato no necesariamente le agrada mucho la idea de tener que compartir su reino con otro gato y eso obviamente trae consecuencias para el gato sobre todo para el gato que estaba inicialmente en casa y una de esas consecuencias podría inclusive convertirse en enfermedad renal crónica que es una de las cosas que van a hablar en el próximo encuentro con el doctor gatti pero basados en este número más de 600 millones de gatos que van al veterinario y que en méxico al menos y estoy seguro que es un número que se aplica sin problema a otros países de latinoamérica en 19 por ciento de los hogares que tienen gatos al menos tienen un gato es decir que muchos tienen más de un gato pues podemos compensar a hablar de que cuando pensamos en gatos en atender gatos dentro de nuestra práctica lo primero que pensamos es en dos temas fundamentales y sobre todo cuando pensamos en el tema del dolor que bueno como ustedes bien saben es lo que yo manejo y lo con lo que yo trabajo y con las ideas y emociones que yo quiero compartir la primera la dificultad que hay en los gatos para reconocer el dolor es decir los gatos son unos muy muy buenos ocultadores del fenómeno doloroso y en consecuencia en consecuencia si tú no estás entrenado para utilizar por ejemplo escalas de evaluación del dolor como botacatu que es una escala multidimensional diseñada para evaluar por lo menos modelos de dolor posoperatorio en gatos pues la vamos a tener difícil como quiera que sea botacatu es una herramienta que está al alcance de todos los que quieran yo con muchísimo gusto se las puedo compartir al final les voy a dar las maneras como podemos seguir en en contacto por estas son herramientas para identificar dolor en gatos y hoy en día de los mismos creadores de botacatu hay una versión muy interesante que nos habla de la gestualidad del gato y cómo relacionar los cambios en su en sus facciones y asociarlas a fenómeno doloroso esto es botacatu es una escala que no es necesariamente muy muy amigable en en mi opinión pero una vez que la maneja una vez que la desarrollas y una vez que puedes interpretar los resultados de botacatu pues los beneficios para estos pacientes y para ti como practicante son muchos también existe la escala de glasgow aquí la escala de glasgow es la primera escala que comienza a incluir este tema de la de la gestualidad de los gatos gestualidad que no tienen los perros debo debo decir porque los los perros su manera de comunicarse es diferente a la de los gatos repito la gente que desarrolló botacatu o que estuvo en el desarrollo de botacatu el doctor stega la doctora monteiro han desarrollado una nueva escala mucho más compleja y eficiente compleja en en cuanto a la información que obtenemos no en lo complejo que pueda ser de utilizarla de hecho es muy muy fácil de utilizar pero que se basa básicamente en la expresión de los gatos mientras tanto glasgow tiene una versión muy 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 sencilla que también con mucho gusto puedo participar compartir con ustedes como quiera que sea si no manejas alguna de estas escalas es muy interesante entender lo que es el enfoque antropomórfico del dolor y qué quiere decir esto bueno si nosotros como médicos veterinarios podemos entender de manera precisa que nosotros y los gatos y los gatos y nosotros compartimos exactamente las mismas vías del dolor y que las consecuencias de ese dolor son las mismas en nosotros que en los gatos y en los gatos que en nosotros lo que nos diferencia es la manera como nos comunicamos pues entender el enfoque antropomórfico que implicaría si yo me caigo desde el balcón seguramente me dolerá mucho lo mismo le va a pasar al gato si yo me peleo y me dan unos golpes seguramente me va a doler lo mismo le pasa al gato ojo sin llegar a los niveles extremos de este personaje que siempre me acompaña cuando hablamos de gato bueno hoy en día me acompaña a su espíritu porque en el año 2012 se fue al cielo de los gatos que era denis hafner él era el hombre gato y él pasó más de 25 años de su vida haciéndose modificaciones corporales en su cuerpo para parecerse un gato así que sin llegar a estos extremos sin llegar a estos extremos yo pudiese entender de manera sencilla que lo que me duele a mí también le duele a mi gato a mi gato al que yo el que yo cuido porque ese es otro tema los que tenemos gatos y estoy seguro que muchos de los que están conectados hoy acá tienen gatos y pensar que el gato me pertenece es una idea muy muy loca es al revés nosotros le pertenecemos al gato pero los gatos que atendemos en nuestra consulta si no son nuestros ni nosotros les pertenecemos a ellos pero es nuestro deber atenderlos de la mejor manera y otro tema fundamental en el manejo de los gatos o en el trabajo con los gatos es poder hacer un manejo adecuado y entender por supuesto su comportamiento que es un mundo aparte y si bien hay muchas maneras como hacerlo yo quiero compartirte al menos tres herramientas que se pueden utilizar para modular el comportamiento de los gatos para que cuando lleguen a la consulta sean pacientes mucho más amigables básicamente que nos permitan trabajarlos de manera más eficiente con menos riesgo para el gato y para nosotros y una vez por ejemplo algo que se estuvo usando hasta hace algún tiempo 2018 es este artículo y es utilizar dosis de gabapentina hay dosis únicas de gabapentina entre 50 y 100 miligramos por gato para atenuar su comportamiento o su potencial comportamiento agresivo de algunos individuos y mejorar su manejo que ventaja tiene esto esto se lo da el propietario en la casa ojo con este paper que es muy muy interesante el título es muy muy atractivo pero ojo porque este trabajo fue hecho en gatos que no eran ferales pero tampoco eran gatos indoor eran gatos que vivían cerca de los humanos y que compartían con humanos es decir iban a casa a comer etcétera pero no habitaban dentro de la casa es decir eran gatos salvajes por decirlo de alguna manera pero sin llegar a ser ferales y por supuesto tienen un comportamiento y un estrés diferente al gato que está viendo la televisión contigo o al gato que te está acompañando en este momento durante este encuentro y lo que hemos observado es que si se utilizan estas mismas dosis de manera exacta en gatos por ejemplo gatos de sofá como es taco ese que conocieron ahorita ustedes la imagen pues seguramente vamos a tener el problema de que el gato va a llegar un poco dormido a la consulta otra opción que hoy en día estoy usando y es mucho más amigable es la posibilidad de usar trasodona trasodona es un antidepresivo de segunda generación que también se usa a dosis únicas de 50 miligramos por gato y una gran ventaja si bien estamos en gatos online pero somos veterinarios y atendemos las dos especies en general la trasodona también es un fármaco que podemos utilizar con el mismo fin en los perros y por supuesto el tema de utilizar feromonas sintéticas feliway por ejemplo aquí hay un una evidencia que hemos logrado generar aquí en méxico que en la que nosotros enfrentamos a gatos gatos otra vez gatos no ferales estos son gatos fueron gatos indoor pero que venían al veterinario y comparamos la actividad para simpática de estos gatos un grupo se enfrentaba al feliway o a la feromona y otro grupo no y podemos tener por ejemplo el efecto de los gatos sin feromona perdón los gatos que tenían feromona los gatos a los que se enfrentaron a la feromona en el consultorio que el consultorio estaba lleno de feromonas la ropa de los veterinarios que estamos trabajando en nuestras manos había difusores de feromonas etcétera y como su actividad para simpática se modificó la primera imagen es en pacientes que no se enfrentaron a feromona y la segunda imagen es gatos que se enfrentaron a la feromona y como perdón 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 retomo la primera imagen esta que están viendo acá gatos enfrentados a la feromona vean como la actividad para simpática mejoró casi se dobló en el en los pacientes que se enfrentaron a feromonas y la frecuencia cardíaca disminuyó a diferencia de los gatos que no se enfrentaron a la feromona donde la actividad para simpática subió ligeramente pero nunca llegó ni siquiera a la zona de confort y la frecuencia cardíaca más que bajar inclusive llegó a subir siendo un dato estadísticamente importante ahora que comparte taco y está taco ahora ya un poco más grande todo elegante en una fiesta de cumpleaños que los que lo que lo invitaron y los otros 600 millones de gatos que van al al veterinario bueno tienen cuarto tiene toda esta cantidad de gatos tienen cuatro conexiones fundamentales una tienen poca capacidad de producir glucoronocil transferasa y a partir de allí a partir de esa deficiencia enzimática también tienen deficiencia para metabolizar por esta vía muchos fármacos como por ejemplo los años taco y los otros 600 millones tienen un pseudogeno funcional que impide que tengan una vía metabólica para el acetaminofén por eso no le damos acetaminofén a los gatos porque vienen de fábrica sin la vía metabólica para hacerlo si tú se lo das él no tiene manera de metabolizar ese fármaco y por supuesto no hay manera de metabolizar el fármaco el fármaco se convierte en un elemento potencialmente no realmente peligroso para la vida del gato también los gatos tienen un metabolismo reducido en fase 1 eso la fase 1 del metabolismo implica la oxidación la reducción y hidrólisis esto implica llevar una molécula de un tamaño x no importa a un tamaño 2 x menos es decir ponerla más chica sí y los gatos tienen un metabolismo reducido en esta fase es decir que llevar esa molécula de este tamaño a este tamaño a un perro podría tomarle no sé 34 horas un gato podría tomarle 12 horas y otra particularidad que tienen todos los gatos todos los gatos inclusive leones tigres pumas panteras en fin inclusive hasta el gato volador tienen una actividad disminuida del citocromo p 450 que es este sitio anatómico dentro del hígado donde se llevan adelante y a cabo muchos de los procesos metabólicos del organismo entonces tenemos una particularidad enzimática una particularidad genética una particularidad metabólica de una particularidad anatómica que si yo las entiendo voy a poder manejar de mejor manera y de manera más eficiente al dolor si hay alguna especie de todas las que nosotros podemos manejar que tiene una relación muy 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 estrecha con el miedo el estrés y el dolor son los gatos por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora del manejo mucho del mundo de los gatos tiene que ver con manejo si si por supuesto usamos fármacos usamos técnicas usamos inyecciones para lo que sea pero el manejo cuando hablamos de gatos es fundamental porque se estresan fácilmente y el estrés hace que las respuestas dolorosas sean mayores se llenan de miedo fácilmente y eso hace que las respuestas dolorosas sean mayores así que si tienes un gato que vas a hospitalizar por la razón que sea asegúrate que tenga una cama usualmente no es para que se acuesten sobre ella sino para que se escondan debajo de ella y se sientan seguros asegúrate de que el lugar donde esté obviamente sea cómodo si que esté alejado de los perros preferiblemente si el gato va a comer los gatos usualmente a pesar de que son cazadores solitarios les gusta comer acompañados entonces que alguien del equipo acompaña ese gato que está hospitalizado para que coma porque es fundamental que los gatos como mientras están hospitalizados para evitar que desarrollen condiciones hepáticas que van a impedir aún más que lleven adelante los procesos metabólicos aunque yo sigo buscando soy les soy honesto yo sigo buscando acá el encuentro hoy para poder verlos a mirar que estoy ya estoy así que pueden hacer preguntas ya lo ya los puedo ver ya los conseguí perfecto a ver comentarios listo aquí los estoy viendo buenísimo ok hola llegué muy bien seguimos ahora cuando pensamos en dolor sin importar la especie uno de los fenómenos más interesantes que ocurre cuando entendemos el fenómeno doloroso es el fenómeno de modulación del dolor de modulación del dolor esto implica esa capacidad que tiene el sistema nervioso central de ajustarse al estímulo doloroso y producir respuestas que modulen la expresión de este de este estímulo doloroso a ver en otras palabras la capacidad del sistema nervioso de defenderse hasta hace algún tiempo hasta hace algún tiempo y sobre todo después de hacerse investigaciones etcétera en gatos nosotros estábamos absolutamente convencidos que esa modulación era un fenómeno que básicamente ocurría en la médula y en el cerebro y hoy en día tenemos evidencia que esa modulación como pueden ver en la imagen ocurre en los tejidos periféricos en los nervios periféricos y por supuesto también en la médula y en el cerebro como hago para que no se crece mucho y no muerda jeff acabo de dar un par de opciones un par de opciones una es gabapentina otra es trasodona o utilizar feromonas sintéticas de gato cuando hablemos de modulación en los tejidos a nivel local debemos entender lo que es la interacción inflamación nocicepción y esto es un mantra que a mí me gusta utilizar con mis pacientes y que me permite entender de manera más eficiente todo el tema del dolor es un mantra muy sencillo si hay inflamación hay dolor sí y para que haya inflamación pues seguramente se tienen que liberar eicosanoides ciclooxigenasa 1 2 tromboxanos leucrotrieno tiene que haber presencia de bradicinina este es el más eficiente y más potente de los neurotransmisores excitatorios la presencia de protones sobre todo en algunos modelos de dolor como el dolor oncológico la serotonina que la estimulación directa de este neurotransmisor produce o potencia la actividad de la bradicinina y la histamina que también la presencia de la histamina a nivel local también hace que se libere sustancia p la sustancia p también es un neurotransmisor excitatorio es decir la presencia de todas estas sustancias modifica el ambiente local para que el estímulo doloroso sea aún más potente y en consecuencia también tengamos una respuesta más potente la modulación en los nervios periféricos es muy interesante y de esta sabemos bastante bastante más y mucho de lo que sabemos tiene que ver con el ganglio espinal una estructura anatómica que está justo antes de llegar al hasta orsal de la médula espinal que es técnicamente la zona anatómica por donde entran los impulsos aferentes desde el lugar de la lesión y ese ganglio espinal ojo aquí un detalle cortesía de la casa y de y de disprove cuando hablamos de ganglios solamente hay ganglios en el sistema nervioso si eso de ganglios linfáticos no aplica no aplica y estoy hablando obviamente para los estudiantes de medicina veterinaria porque estoy seguro que los veterinarios ya recibidos y que están trabajando pues esto lo saben pero bueno prefiero decirlo yo en este momento este este ganglio espinal este este acúmulo de tejido nervioso que se ubica previo a la entrada del hasta orsal de la médula espinal se encarga de modular mucha de la información nociceptiva para que se controle el fenómeno de hiperalgesia para que se module el dolor neuropático es un modelo de dolor que hablaremos obviamente en otro caso en otra ocasión y es el que se encarga de llevar adelante el control y la modulación de algo que se llama la propagación antidrómica de la información nociceptiva es decir la información que viene como una respuesta desde el cerebro hacia el lugar de la lesión esta es una especie de alcabala que dice a ver deténganse los que vienen en un sentido porque van a pasar los que vienen en otro sentido y no haya ahí de alguna manera choca de información por decirlo de alguna manera la modulación de las torsas de la médula espinal es fundamental esto digamos que ya se había estudiado muchísimo muchísimo y tiene que ver con la presencia de neuronas aferentes primarias estas neuronas que llegan al hasta dorsal de la médula espinal la presencia de las inter neuronas que son fundamentales porque ellas van a ir transmitiendo la información desde el hasta dorsal hasta el hasta ventral para que a partir de neuronas de proyección la información salga desde la médula espinal hacia en los centros nerviosos superiores cerebelos cerebro corteza cerebral etcétera y también aquí comienzan a jugar un rol fundamental unas células no neuronales pero que forman parte del sistema nervioso central que son las células gliales estas células gliales que dan estructura al sistema nervioso central y como cualquier otra célula tiene la capacidad de inflamarse y recuérdate recuerda el mantra si hay inflamación hay dolor ok seguimos y la modulación cerebral ya la información ha llegado al cerebro el cerebro se ha enterado de que algo terrible está pasando y aquí hay una o debe haber una relación entre el estímulo es decir la información que se está generando y la percepción de ese estímulo y esa esa relación depende de la interacción entre diferentes centros nerviosos contextos específicos que quiere decir que la información dolorosa no se procesa en un solo lugar como por ejemplo en el cerebro tenemos un centro del apetito un centro del sueño un centro de la saciedad un centro para la visión la información nociceptiva se procesa en diferentes lugares del cerebro que variarán de contexto dependiendo obviamente del estímulo porque por ejemplo no se procesa en el mismo lugar del cerebro la información asociada dolor visceral que la asociada dolor somático qué sabemos qué sabemos de la modulación cerebral lo que más sabemos de la modulación cerebral bueno que hay mediadores cerebrales que inducen la hiperalgesia o que inhiben la hiperalgesia y la lodinia es decir que tenemos sustancias que tratan de mantener un equilibrio los opides endógenos los el sistema endocannabinoide se encarga de inhibir y después la sustancia p el neurotensina la colesitocinina la acetilcolina por el contrario inducen la hiperalgesia y la lodinia y también sabemos también sabemos esta es una imagen muy interesante que si ustedes quieren pudiesen en este momento tomar una foto de la de la pantalla etcétera una captura de pantalla en fin porque nosotros podríamos esta es una manera de hacerlo ojo no es la manera como lo hago yo pero es una manera de hacerlo diseñar estrategias analgésicas basada en esta estructura y tiene que ver con los sitios anatómicos y los mecanismos de infección de los analgésicos por ejemplo sobre el tejido periférico tienen un efecto muy importante los aines los cannabinoides los opioides pero por ejemplo y también con toda seguridad los anestésicos locales están presentes allí en las vías a frentes primarias en la médula espinal en el cerebro y e inclusive inclusive hay fármacos que actúan sobre estas células no neuronales pero que forman parte del sistema nervioso central que son las células gliales estas células gliales que hoy en día le damos mucho mucho mucha importancia y es que sabemos cada vez más de ellas sí y una de las cosas que sabemos de ellas es que los astrocitos y las células de la microglía son las dos principales células gliales que componen al sistema nervioso central tienen unos receptores de membrana unos receptores de membrana que se llaman tlr4 si quieres tomamos captura de pantalla otra vez no creo que sirva para mucho en este momento sino entender que estos receptores de membrana o que se están diseñando fármacos para inhibir la expresión de estos receptores de membrana a partir de acá estamos hablando de fármacos específicos para medular para modular la actividad de las células gliales que significa esto que muy pronto muy muy pronto va a haber fármacos para fármacos que le vamos a administrar a nuestros pacientes así como le damos aines así como le damos opioides o como le damos qué sé yo analgésicos locales que actúan sobre algunos receptores de membrana va a haber fármacos que actúan sobre específicamente sobre las células gliales y lo más seguro es que disprove los va a atender los va a tener dentro de su de su repertorio de fármacos para que ustedes los puedan usar en sus pacientes veterinarios esta es una manera aún más interesante de ver o de entender cómo diseñar una estrategia analgésica si bien él está esta estrategia mano es una estrategia porque las estrategias se diseñan a la medida pero esta ecuación analgésica diseñada por el doctor craig johnson que fue diseñada para usarse en gatos también aplica para usarse en perros y lo que dice está este algoritmo analgésico es que yo quisiera que en todos mis pacientes yo pudiese utilizar aines anestésicos locales opioides alfa-2 agonista gabapentinoides y antagonistas en mda que también en este caso la pregunta es y los voy a voy a ver sus respuestas voy a ver sus respuestas acá en facebook porque los puedo ver un poco eso es real sí o no nos tomamos 15 segundos para interactuar tú crees que yo en todos los pacientes puedo usar estos seis tipos de fármacos solamente tienes que decir sí o no sí o no mira el doctor gatti está viendo el vídeo que va a ser el la persona que nos va a acompañar en el en el próximo encuentro hablando de enfermedad renal crónica una de las enfermedades más comunes en los gatos bueno no importa si ustedes no lo quieren poner eso la primera valiente caro no dice no maritza no jonathan no muy bien jazmín está viendo el vídeo viví desde perú no carolina no eso es todo doctores obviamente no mira daniela desde chile no obviamente no obviamente no hay pacientes donde no puedo usar aines hay pacientes donde no puedo usar opioides hay pacientes donde no puedo usar alfados agonistas hay pacientes donde no puedo usar ketamina los pacientes oncológicos por ejemplo si probablemente el único fármaco que se salva en toda esta cuestión y que podría usarlo prácticamente en todos mis pacientes son los anestésicos locales para hacer bloqueos regionales pero bueno hablemos un poco de estos seis grupos farmacológicos porque al fin y al cabo mi plan siempre va a ser tratar de utilizar esos seis grupos farmacológicos los opioides les presento antes que nada la doctora carol matthew carol matthew es una de las personas que más saben el mundo acerca de dolor y específicamente de dolor en gatos es un poco el autor a matthew de la vieja guardia comparada por ejemplo con con el doctor monte la doctora monteiro y el día el doctor stegall que hoy en día son la nueva sensación en el manejo del dolor pero obviamente las investigaciones la doctora carol matthew pues son fundamentales para entender por ejemplo que los agonistas puros los agonistas puros new morfina fentanil remifentanil etcétera no tienen efecto techo que implica que implica eso buenísimo ahora sí todos están respondiendo súper bien de lujo estamos conectados y eso es lo que importa y eso es lo que importa que yo podría usar tantas dosis como fuese necesario hasta lograr el objetivo terapéutico que los agonistas antagonistas como el butorfanol y la buprenorfina tienen efecto campana es decir doy una dosis específicamente el butorfanol doy una dosis tengo un efecto de una segunda dosis tengo un efecto no tan potente y después de la tercera dosis no tengo no tengo un efecto o ningún otro efecto positivo como el que quisiera por el contrario podría estar a punto de comenzar a desarrollar una acción adversa en mi paciente los opioidérgicos monominérgicos en este caso el único que manejamos en medicina veterinaria por ahora aunque les voy a dar una sorpresilla al final a ver si lo consiguen en sus países es el tramadol que en los gatos si anda y anda muy muy bien y tienen ese efecto dual opioidérgicos o los receptores miu a partir del metabolito m1 m5 y ese efecto inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y por supuesto están los fármacos antagonistas que tienen el efecto reversor o revertor sobre los otros ahora los opioides y ahí está taco el elegante otra vez podrían desarrollar o desencadenar algunas respuestas maníacas en gatos perdón por liberación de monominas y estimulación de receptores capa que implica eso venga tito que te voy a dar morfina para que estés tranquilo para que no te duela para sedarte un poco y por el contrario lo que tengo es una respuesta indeseada una respuesta maníaca con efectos hemodinámicos muy muy importantes en el gato que inclusive dependiendo del tipo de receptor que se active no llegan a ser revertidos de manera eficiente con una loxona qué significa eso mario que entonces no usamos opioides en gatos bueno la respuesta por supuesto es no claro que usamos opioides en gatos a menos que el gato tenga enfermedad oncológica y si no los usamos pero también otra vez caemos en la en la discusión interesante depende del tipo de enfermedad oncológica que tenga en fin pero de eso no es lo que estamos hablando ahora se pueden usar opioides en gatos seguro que se pueden usar opioides en gatos hay algunos modelos de opioides en gatos como los parches de fentanil que son muy 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 seguros en gatos así es muy 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 seguros en gatos los parches de fentanil en gatos son muy seguros y son muy seguros básicamente por la manera como el gato los metaboliza que lo hace mucho más lentamente mucho más lentamente un parche de fentanil en gatos puede tener efectos hasta 96 horas a cuatro días de efectos cuatro días de efectos que también puede tener efectos indeseados no los parches los opioides en general si retardan el tránsito intestinal podrían generar más somnolencia en los gatos y si ya un gato duerme 18 horas al día de manera normal habitual imagínatelo ahora durmiendo 23 horas al día pues obviamente ese no es el gato que el propietario quiere evidencia de que se puede usar con muchísima seguridad opioides en gatos seguro que sí y si ustedes la quieren yo se las puedo compartir con muchísimo con muchísimo gusto dice vivir las terapias oncológicas libres de opioides y hoy en día esa es la tendencia porque hay evidencia muy 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 importante de que utilizar opioides en pacientes con enfermedad oncológica lo que hace es promover la metástasis pero ojo con este tema porque depende del estatus de la enfermedad del tipo de enfermedad de la condición del paciente porque un paciente con osteosarcoma terminal si que se va a morir al cabo de tres cuatro cinco días por supuesto que le doy opioides por supuesto que le doy opioides no va a dar tiempo que ocurra algo peor que eso pero si es una hembra que viene con un tumor de glándula mamaria bien localizado etcétera no sé qué y que viene a cirugía pues eso si no es candidata a recibir opioides ok ojo con eso los aines y los gatos tienen un periodo de latencia diferente en los perros en 45 minutos ya ya prácticamente en todos los perros hay efecto en los gatos se puede tardar hasta 60 minutos no olvidar que el mecanismo cómo se metabolizan los aines en los gatos y en nosotros y en nosotros como quiera que sea en los perros y en los caballos en fin es la glucuronización y los gatos tienen déficit de glucuronización que implica esto que al gato le va a tomar más tiempo metabolizar el aines que yo decida darle siempre que uso siempre que uso aines en gatos aunque sea por poco tiempo hago controles de toxicidad que es medir función hepática función renal densidad urinaria hoy en día si ustedes tienen acceso a ella pueden hacer pruebas de sdma para ver daño renal temprano en fin a partir de acá todos los gatos que entran a terapias con aines se hacen controles de toxicidad el día cero es decir el día antes de comenzar el tratamiento para ver si es candidato al tratamiento y después cada siete días bueno lo hago el día 7 después lo hago honestamente porque para eso estamos acá no no para decir cosas que no hacemos cosas que si hacemos después el día 21 y después cada tres semanas el tiempo que sea necesario y esta es una evidencia muy muy interesante de la doctora monteiro el doctor estigal entre otros pero les hablaba de ello fundamentalmente y es que podemos utilizar aines en pacientes con enfermedad renal crónica repito enfermedad renal crónica un tema que se va a tocar la semana que viene de parte del doctor gatti porque sabemos sabemos que la enfermedad renal crónica duele y duele mucho y que los pacientes sufren de dolor visceral crónico cuando tienen enfermedad renal crónica y los aines es una de las maneras como podemos utilizarlo a que es cualquiera y no es cualquier dosis tampoco es cualquier posología tampoco pero la evidencia está allí y el que la quiera yo con muchísimo muchísimo gusto se las puedo compartir los analgésicos locales este otro fármaco de la ecuación uno de los principales problemas de los analgésicos locales es el dolor a la inyección porque el ser un ácido irrita mucho así que lo que hacemos es alcalinizar las soluciones si voy alcalinizar lidocaina uso un miliequivalente de bicarbonato de sodio por cada 10 ml de lidocaina al 2% y si voy a alcalinizar bupivacaina uso no uno uso 0,1 mil equivalente por cada 10 ml esto hace que tenga una solución que ya no es irritante si que ya no duele a la inyección y por lo tanto necesito menos volumen para lograr un un bloqueo inclusive mucho más intenso como quiera que sea esta es otra opción para tomar captura de pantalla importantísima la dosis máxima de lidocaina y de bupivacaina en gatos y la dosis convulsiva de lidocaina y bupivacaina ojo son dosis altísimas son dosis altísimas tendríamos que cometer un error muy 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 grande para hacer que un gato convulsione con lidocaina o bupivacaina pero como somos humanos y los humanos se equivocan pues ahí les doy los datos puntuales de cuáles son las dosis máximas de lidocaina máxima de bupivacaina y la dosis convulsiva tanto de lidocaina y o de bupivacaina este es un bloqueo muy 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 común por supuesto en nuestra práctica que son los bloqueos el bloqueo neural para arqueectomía antes bloqueamos la vinza que es este rama de paquete básculo nervioso donde podíamos poner el bloqueo con lidocaina con bupivacaina hoy en día lo hacemos intratesticular partiendo el principio anatómico de que en el testículo termina la circulación arterial y comienza la circulación venosa así que cualquier cosa que yo ponga en el testículo por retorno venoso va a llegar hacia la vinza y como quiera que sea el testículo lo voy a quitar y muchas veces cuando inyectamos en la vinza provocamos un hematoma que a veces dificultaba el manejo quirúrgico los antagonistas nmda otro fármaco que está presente allí en la ecuación y que tampoco o que usan más la verdad es que no lo usamos en pacientes con enfermedad oncológica pero de los antagonistas nmda es muy importante que cuando pensamos en dolor nosotros usamos dosis subcataléptica porque la ketamina que es el principal antagonista nmda ojo no produce hipnosis produce una condición reversible afortunadamente del sistema nervioso central que se llama catalepsia y la catalepsia es la disrupción en la conexión entre la corteza cerebral y el tálamo la corteza está despierta el tálamo está dormido la corteza se está enterando de lo que está pasando el tálamo está indiferente a la información que le da la corteza y por eso los pacientes bajo los efectos de la ketamina te oyen te ven te huelen y por supuesto sienten absolutamente todo lo que tú les haces si nosotros usamos dosis subcatalépticas dosis subcatalépticas con un fin fundamental de sensibilizar el hasta rosal de la médula espinal para que no se exprese como se expresa de manera natural el glutamato que es un neurotransmisor excitatorio probablemente el más común en cuanto a la cantidad de producción de neurotransmisores excitatorios que hay dentro de la médula espinal que hace la ketamina inhibir antagonizar a los receptores en mda y en consecuencia no se produce el glutamato y si no se produce el glutamato se excita menos la médula y si se excita menos la médula es más fácil modular la experiencia dolorosa los alfados agonistas silacina medetomidina o dex de metomidina cualquiera de los tres tienen dos fases hemodinámicas muy muy bien marcadas cuando nosotros administramos inicialmente cualquiera de estos tres alfados agonistas se produce vasoconstricción con hipertensión y posteriormente se produce vasodilatación con hipotensión que es usualmente lo que nosotros llegamos a monitorear y esto es lo que finalmente lo que realmente ha traído problemas en el uso de los de los alfados dos agonistas no entender este comportamiento hemodinámico que tiene este fármaco que está muy bien estudiado muy bien definido muy bien delimitado así que usar estos fármacos con fines analgésicos es una excelente opción porque la capacidad analgésica de los alfados agonistas es similar es similar en potencia a la de la morfina pero obvio no tienen efe en cuanto a la potencia analgésica sin los potenciales efectos adversos o indeseados de los opioides en algunos gatos donde si está prohibido a mí no me gusta la palabra prohibido pero bueno a veces hay que decirla es el uso en pacientes que no pueden regular de manera correcta sus niveles de insulina sistémica de sus estados de hiperglicemia estamos hablando de pacientes diabéticos porque durante el efecto de los alfados agonistas se libera insulina y en consecuencia tenemos a pacientes que se hacen hiperglicémicos y si ya el paciente es diabético pues ya podrás imaginarte tú el problema al que nos enfrentamos otras opciones analgésicas con las que contamos y que debemos tener en cuenta para usar en gatos son los gabapentinoides que hoy en día cada vez sabemos más y más y más de ellos pregabalina o gabapentina la verdad es que hay un par de diferencias en cuanto al comportamiento dentro del paciente de la gabapentina y de la pregabalina pero una de las principales limitantes que puede haber en su uso en en nuestro continente en latinoamérica es la diferencia de precio entre ambas usualmente la gabapentina es mucho más barata que la pregabalina y ambas son muy potentes ambas inhibe en la sobre sobre expresión de la macromolécula gaba y ambas ayudan a modular la actividad de las torsales de la módula espinal yo lo utilizo en muchísimos pacientes inclusive inclusive te doy te doy este dato interesante a ver a ver ahorita leo algunas preguntas de las que están diciendo si ya ya se las contesto con muchísimo gusto inclusive hoy en día usamos gabapentinoides ya sea pregabalina o gabapentina en pacientes que vienen a procedimientos electivos como variohisterectomía lo damos ocho horas antes del del evento eso nos permite por supuesto mantenernos dentro del rango de ayuno de sólidos que queremos en nuestros pacientes y al inhibir la sobreexpresión de la macromolécula gaba pues también hay evidencia de que se necesita menos hipnóticos llámalo propofol llámalo llámalo isoflorano llámalo ceboflorano y además el perfil analgésico de estos pacientes en el postoperatorio inmediato es mucho mejor y lo damos inclusive por 14 días como parte del tratamiento analgésico post quirúrgico aquí el caso o la intención es que estos modelos de dolor no lleguen a cronificarse la mitreptilina es un antidepresivo tricíclico que también usamos en algunos modelos de dolor sobre todo modelos de dolor neuropático en gatos hasta hace algún tiempo se estuvo usando también en modelos en gatos con modelos de dolor crónico y uno de los principales modelos de dolor crónico en gatos seguramente algo eso va a hablar el doctor gatti la semana que viene son los gatos que tienen no sólo enfermedad renal crónica sino también enfermedad de las vías urinarias bajas esos gatos que se que se obstruyen y que y que genera dolor esa obstrucción esa hiper extensión de la vejiga urinaria y que modifica el comportamiento del sistema nervioso central pero ojo ojo con esto porque tenemos evidencia o hay evidencia de que el uso indiscriminado de amitriptilina podría desencadenar que el gato se obstruya más recurrentemente así que ojo con este fármaco los inhibidores nk1 ha ha sido un comentario ahorita la doctora viví desde perú los inhibidores nk1 maropitán un fármaco que su perfil farmacológico ha cambiado mucho y ha cambiado básicamente el gran cambio ha sido de ser un fármaco utilizado exclusivamente para manejar vómitos y náuseas ahora es un fármaco que tiene un perfil analgésico muy muy potente y que lo utilizamos en muchos modelos de dolor como por ejemplo el modelo de dolor por enfermedad renal crónica si el tapentador es un fármaco muy interesante que tendrías que buscar en el país donde tú estés yo no sé si te suena tapentador tramadol tapentador tramadol pues si el tapentador la casa como el laboratorio que que diseñó en principio el tramadol que el tramadol tiene una inhibición de la recaptación de serotonina y norepinefrina y a partir de esta capacidad también la posibilidad de desarrollar síndrome serotoninérgico en algunos pacientes especialmente gato el tapentador el tapentador también tiene ese perfil analgésico sobre los receptores miu así que tiene ese perfil opioidérgico pero es un inhibidor selectivo de norepinefrina y no de serotonina por lo tanto no tiene la capacidad o la posibilidad de desarrollar síndrome serotoninérgico y lo otro que estamos usando cada vez más y más y más y más y más es cvd cannabis medicinal como una fuente no sólo de analgesia para los diferentes modelos de dolor que pues sin duda alguna es muy muy importante sino también como un promotor de la homeostasis de pacientes enfermos si los pacientes enfermos y que ojo donde el dolor es parte de la enfermedad o es una enfermedad que acompaña las otras enfermedades uno de los principios que provoca sobre los pacientes es la disrupción la ruptura de la homeostasis de este equilibrio interno cada uno haciendo su daño a su manera cuando se promueve la actividad del sistema endocannabinoide en este caso con fitocannabinoides administrados de manera externa de ser nosotros con cannabis medicinal además de lograr los diferentes efectos que tiene el cvd también promovemos que se recupere la homeostasis en nuestros pacientes ya en conclusión porque prontito 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 tenemos el encuentro con el doctor gilberto segnini ya les voy a hablar un poquito de él y de lo que hace y de lo súper veterinario que es además de amigo mío si en conclusión los gatos son un reto analgésico si yo no entiendo cómo se comportan los gatos si yo no entiendo que además del manejo farmacológico el manejo de su comportamiento y del ambiente donde los vamos a tratar es fundamental entender todo el tema de las particularidades de glucuronización las particularidades genéticas con el gen pseudo gen no funcional que hace que no tengan vías metabólicas para el acetaminofén sus particularidades metabólicas perdón en cuanto al hecho de que tienen un una actividad disminuida de la primera fase del metabolismo y además tienen una particularidad anatómica referida a una poca capacidad o una poca cantidad de citocromo p450 esas son las cosas que yo tengo que saber que podría tener en mi cabeza esa esa opción de algoritmo analgésico del doctor johnson que yo la tengo siempre absolutamente todos mis pacientes y voy excluyendo los fármacos que no puedo usar pero mi intención siempre es usarlos todos siempre es usarlos todos y cuáles son los fármacos de este algoritmo analgésico en gatos aines analgésicos locales en alfados agonistas gabapentinoides antagonistas n m de a y me falta uno a ver quién lo dice porque tienen que ir preparándose ya tienen que ir preparándose ya para los premios que va a haber cuando termine gatos online más de 800 dólares en premios a ver los leo alguno cuáles son los seis fármacos que conforman el algoritmo de johnson no tramadol no es pero y hoy opioides aines analgésicos locales gabapentinoides antagonistas n m de a y alfados agonistas maritza casi 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 a ver puede leer algunas preguntas aquí interesante pregunta caro que tan factible resulta el colocar audífonos con música relajante para gatos al momento de la cirugía gato caro te dije gato porque estamos hablando de gato pero realmente quise decirte caro pues obviamente me ha leído el pensamiento porque olvidé decirlo así que te agradezco tu comentario hay evidencia impresionante del rol de la música en los gatos pero no es cualquier música es música para gatos música para gatos te metes a youtube pones música para gatos y prepárate para recibir un sinfín de piezas musicales que hacen que el comportamiento neuronal de los gatos se modifique inclusive bajo los efectos de los hipnóticos y por eso tenemos varias opciones o le aprendemos a disfrutar la música de gatos que pues no es reggaeton no es banda no es estas cosas una música bastante bastante más relajada y todos en el quirófano podemos escuchar música para gatos pero también le ponemos música para gatos en las aulas de recuperación son muy muy importantes dentro del quirófano en la sala de preparación en todos estos lugares hay música para gatos a ver la dosis de la pentina pide Jacqueline en gatos vamos con dosis crecientes desde 5 hasta 10 miligramos por kilo a menos que sea un gato que llegue a desarrollar a desarrollar síndrome orofacial felino que es uno de los modelos de dolor más complejos que hay en el mundo de los gatos y en estos casos podemos usar hasta 20 miligramos por kilo tres veces al día tres veces al día dosis de cbd en gatos en gatos las dosis de cbd las usamos de manera creciente comenzamos con micro dosis de medio miligramos por kilo dos entre dos y tres veces al día y la intención es llegar finalmente a macro dosis de dos miligramos por kilo dos veces al día pero siempre empezamos con micro dosis medio miligramos por kilo dos veces al día esto es lo que hago yo esto es lo que hace mario marsuc se los comparto medio miligramos por kilo dos veces al día durante siete días un miligramos por kilo dos veces al día durante siete días y finalmente y en la dosis en la que pretendo dejarlo dos miligramos por kilo dos veces al día con la opción de usarlo una tercera vez al día más en caso de que sea necesario a ver a ver a ver una dosis única meloxicam a 0.3 miligramos por kilo la verdad la verdad dano dano aguilar hace esta pregunta un fármaco único o una dosis única muchas veces es poco o nada si tú me dices o le doy eso no le doy nada bueno bueno dale eso pero no creo que con una dosis única se pueda regular y controlar de manera eficiente el dolor a ver a ver a ver aquí están todos hablando de los fármacos muy bien muy bien mira qué cantidad de gente amiga el uso de propofol en gatos hay alguna contraindicación la principal contraindicación del propofol en gatos es usarlo en días consecutivos no está indicado usarlo en días consecutivos si yo tengo que anestesiar por alguna razón a un gato hoy y mañana lo tengo que volver a anestesiar por la razón que sea no es mi primera opción usar propofol porque cuando se utiliza propofol en días consecutivos en gatos pueden aparecer cuerpos de genes es una enfermedad hematológica que es potencialmente mortal en los gatos asdrúlip arreces y las prácticas feel free les comento yo soy médico veterinario certificado para prácticas feel free donde el control del dolor es fundamental en las prácticas feel free sedar a un paciente es la opción número uno antes de que se estrese antes de que tenga miedo antes de que se incomode pues lo sedamos y por supuesto para eso hay técnicas de sedación particulares correctas adecuadas en fin mire mi amiga bella obando está conectada saludos desde méxico el doctor gatti pregunta dipirona si definitivamente si sobre todo si estamos enfrentándonos a un modelo de dolor visceral es un fármaco muy 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 útil que además tiene un efecto antipirético importante yo si lo uso si lo uso no lo uso en todos los pacientes lo usan los pacientes que lo necesitan pero si si es una opción un pregunta wilmer probabilidad de reacción alérgica o adversa en que con propofol probablemente wilmer déjame ver si fuiste tú que preguntaste antes si es con propofol pues básicamente si el propofol está descompuesto pues no importa si es gato si es perro si es lo que sea sí y si es cierto que los fármacos que usamos para hacer anestesia probablemente el que tenga el poder al alergénico mayor es el propofol básicamente por el vehículo y sus componentes de hecho ya existe algo que se llama propoclear propoclear es propofol pero ya no es blanco es decir ya no tiene lecitina de soya ya no tiene clara de huevo etcétera es transparente con los mismos efectos hipnóticos importantes y sin menos potenciales efectos alergénicos de brandon dice algún opioide ideal en gatos mira el fármaco ideal no existe existe lo que necesita el paciente la metadona como tú nombras es una opción pero por ejemplo la buprenorfina que también es un opioide en gatos si bien no tiene un perfil analgésico tan potente es un fármaco muy muy seguro para ser usado en gatos qué dosis de tramadol utiliza en gatos hasta 5 miligramos por kilo hasta 5 miligramos por kilo en terapia oncológica libre de opioides si nos referimos básicamente opioides puros morfina fentanil remifentanil qué hacer si el gato no se deja revisar en el momento de un dolor paciencia paciencia y más paciencia y asumir de que si tienes la historia clínica de que esa eso que ocurrió genera dolor pues trátalo con un analgésico y el analgésico además de tratamiento también te va a servir como terapia diagnóstica puede repetir los fármacos de la gabapentina me imagino que te refieres a gabapentina o pregabalina qué tal qué opción tengo con fármacos agresivos con gatos muy agresivos que también oral si se puede usarlo lo pones dentro de la jaula se lo disparas a la boca tiene que caer dentro de la boca pero por ejemplo de detalles interesantes en la dex de metomidina también se absorbe de manera muy muy eficiente por la mucosa oral y es mucho más potente y además es analgésica sigue contraindicada y la lidocaina por la viendo venosa a dosis mayores a punto 2 miligramos por kilo pero para bloqueo obviamente que no sé se puede usar sin ningún problema metamizol sódico sí ya hemos ya hemos hablado ya hemos hablado del metamizol la dipirona a ver de exametasona con qué frecuencia prácticamente no uso yo esteroides para manejo del dolor saludos desde manaví alison saludos desde ciudad de méxico es cierto bueno pregunta de janela que si es cierto que ponerlos en una superficie calentita que no sea por supuesto una plancha donde los podamos cocinar si los gatos le gustan no no les gusta mucho el frío estar allí los tranquiliza así que no los pongan directos sobre la mesa pongan siempre toallas paños etcétera sólo los hace sentir mucho mejor dice el doctor alexander sánchez nada más y nada menos que el doctor alexander sánchez nos honra con con su presencia si metamizol en en perros hasta 30 miligramos por kilo en gatos una dosis más baja 10 miligramos por kilo glenda tabares qué opción qué opción en lugar de acetaminofén a yo pensé que qué opinaba del acetaminofén porque si quiero usar si quiero hacer eutanasia uso acetaminofén dipirona glenda dipirona carprofeno en gatos si carprofeno lo usamos a 2.2 miligramos por kilo una sola vez al día una sola vez al día y la viando venosa no es tan segura la viendo venosa de que a ver es que son respuestas sobre respuestas desde santo domingo república dominicana mira qué bien parche de fentanilo en pacientes oncológicos pues usar un parche de fentanilo en un paciente oncológico seguramente es un paciente que ya está terminal probablemente un paciente con algún modelo de osteosarcoma por ejemplo donde por supuesto que lo usaría ese paciente no se va a salvar ese paciente no se lo va a salvar yo lo que tengo que darle calidad de vida desde málaga españa que bueno y me se olvide en gatos no no uso ni me se olvide en gato para mí la salvador saludos 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 para mí cómo estás a ver le dejo esta frase para abrir infusión de maropatín para pacientes con con pancreatitis y 30 microgramos por kilo hora 24 horas lo lo recomiendo el maropita en gatos 100 por ciento para modelos de dolor crónico visceral para modelos de dolor crónico agudo y por supuesto con el efecto antiemético realmente todos los gatos responden bien a las feromonas no no todos los gatos responden de la misma manera a las feromonas ni a las feromonas ni a los opioides ni a la que también ni a ni a todos los pacientes el carprofeno que mencionó para qué tipo de dolor lo utilizaría lo puede utilizar en modelos de dolor agudo y también lo puede utilizar en modelos de dolor crónico fronixin en gatos lo he utilizado master gatti pero dosis únicas lo he usado a dosis únicas para posoperatorios inmediatos a ver les dejo esta frase porque ya tenemos que irnos porque viene el encuentro con el doctor gilberto segnini a continuación a utilizar mi azulán en gatos pues siempre siempre que opinó del flonixin una dosis posquirúrgica funciona muy bien decía derrick bruce que para mantener una verdadera perspectiva de lo que valemos todos deberíamos tener un perro que nos adore y un gato que nos ignore y así mantenernos en equilibrio flk en gatos no usamos flk en gatos esta presentación es un pequeño homenaje a uno de los grandes gatos de mi vida floppy mi súper gato se fue el año pasado se fue al cielo de los gatos seguramente ya estará con denis after y después de vivir un montón de años con nosotros de acompañar al nacimiento de mi hijo mayor de acompañarlo literalmente durante toda su vida pues desarrolló un montón de condiciones que todas generaban dolor y en esos últimos días de floppy lo único que pudimos hacer fue darle calidad de vida a través de la analgesia así que en cualquier lugar del cielo de los gatos que estés mi flotito te mando un beso hasta allá y en algún momento nos volveremos a encontrar ya saben por favor primero no hagan daño no se preocupen por las preguntas yo después me voy a conectar y las voy a responder y si no aquí está doctores mira mi correo electrónico para el que quiera algún paper mi número de teléfono donde utilizo whatsapp quieren hacer algún mensaje y si quieren seguir en contacto de manera habitual esta es la única red social que utilizo es instagram y compartimos información compartimos eventos compartimos paper me pueden escribir así que si quieren tener la gentileza de formar parte de esta comunidad de personas que hacemos medicina veterinaria y que convivimos en esta cuenta de instagram que se llama roba mario marsup pues los invito a todos a conectarse allí muchísimas gracias por tu tiempo por tus ganas por tu buena onda hay muchísimas gracias por supuesto a disprove que con la semana con el mes de gatos online durante todo el mes de junio se va a ver encuentros acerca de gatos y después del último encuentro va a haber una rifa de más de 800 dólares en productos para todos los que se han inscrito para todos los que han formado parte de gatos online yo creo que todavía hay tiempo y que corran la voz para que mucha más gente se conecte y acompañen al doctor gatti la semana que viene y ahora no te separes porque lo que viene es mi gran amigo el doctor gilberto segnini que está allá en ecuador justamente que va a hablarles de anestesia inhalada te voy a dar un dato del doctor gilberto segnini que pues yo no sé si lo saben o no pero esta es mi opinión personal si taco se enferma mi gato actual que es mi gato de mi vida se enferma y necesita ser anestesiado yo me monto en un avión lo llevo hasta la clínica donde trabaja el doctor gilberto segnini y hago que él lo anestesia así de grande así de importante es el doctor gilberto segnini así que aprendan mucho de él mándenles mis saludos sigan conectados porque lo que viene es muy muy lindo muy muy importante acerca de anestesina no a ver a ver a ver no se olviden ingresen a la charla del doctor segnini gracias doctor rubén gatti por estar aquí gracias a cada uno de ustedes yo tengo que ver porque me dieron unas instrucciones que debo seguir y si yo no hago esto tati se pone muy brava conmigo si debo mencionarles unas promociones especiales que hay con simpática así que tienes que contactar a tu asesor obviamente vía web vía telefónica todavía no nos podemos encontrar y abrazar e interactuar de manera como nos gusta hacer a los latinoamericanos y por supuesto ya vayan directo a conectarse con el doctor segnini muchísimas 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 gracias hasta luego